La Fórmula 1 comenzó oficialmente su temporada 2024 el pasado 2 de marzo, y más allá de las tensiones internas entre equipos y la disputa en pista vista en las primeras dos carreras del año, fuera de los circuitos se suscita un nuevo tema de interés en el campeonato. El piloto brasileño Felipe Massa, que compitió entre 2002 y 2017 en la Fórmula 1, presentó una demanda contra FIA, FOM y el antiguo director de la categoría, Bernie Eccleston, exigiéndose reconocido como el campeón mundial de 2008. Este reclamo lleva varios años de vigencia por parte de Massa, y finalmente entró en instancias judiciales, por lo que, en caso de prosperar, podría suceder un hecho inédito en la Fórmula 1, como la modificación del resultado final de un campeonato por vías extradeportivas. ¿Qué pasó con Felipe Massa y la Fórmula 1? ¿Cuál es el reclamo del brasileño y qué exige como compensación? ¿Cuál es la postura de los organizadores del campeonato? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Esta historia comienza en el año 2008, cuando Felipe Massa, piloto brasileño que por entonces corría en Ferrari, pierde en el Gran Premio de Brasil el campeonato mundial de Fórmula 1 ante Lewis Hamilton, en aquel momento representante de McLaren. En una temporada reinida y de lucha intensa entre ambos pilotos, Hamilton le arrebató el título a Massa por apenas un punto en su gran premio local, lo que significó una de las definiciones de campeonato más atrapantes del último tiempo en la Fórmula 1. Pese a la desazón por haber perdido el título frente a su público y con tan poca diferencia, el piloto brasileño continuó con su carrera deportiva y se retiró de la Fórmula 1 en 2017, tras 15 temporadas en el máximo campeonato de automovilismo a nivel mundial. Con el paso del tiempo, se fueron revelando varias circunstancias que marcaron esa definición de 2008 y empezó a gestarse la duda de si era legítimo o no. Recordemos que, además de lo sucedido en Brasil, ese año también estuvo marcado por la disputa del Gran Premio de Singapur, la polémica carrera donde Renault hizo estrellar a Nelson Piquet Jr. para beneficiar a Fernando Alonso. En ese Gran Premio, tras el mencionado incidente de Piquet Jr., Massa ingresó a boxes y su coche quedó con la manguera de combustible atascada, causando su posterior abandono en esa carrera. Esos puntos perdidos en Singapur terminarían más tarde, marcando la diferencia mínima que tomaría Hamilton para lograr su primer título. Las verdaderas causas del incidente de Singapur por parte de Renault recién se conocieron en 2009, un año después de la disputa del Gran Premio, y varios años más tarde, Bernie Eccleston reconoció haber tenido conocimiento de la maniobra de la escudería francesa durante el transcurso de aquella temporada, pero eligió no actuar para evitar un escándalo dentro del campeonato. Al conocerse el amaño de Renault, Massa comenzó a juntar pruebas y reclamar por la modificación del resultado final de ese año, pidiendo que se lo reconozca como campeón mundial de esa temporada. Acompañado por un estudio de abogados y buscando apoyo en diversos sectores del automovilismo, el ex piloto de Williams, Sauber y Ferrari comenzó una cruzada pidiendo la alteración de un resultado con más de 10 años de antigüedad, algo nunca antes visto en la Fórmula 1. Estos reclamos han llegado a instancias judiciales y un juzgado de Londres ha tomado la causa, comenzando un proceso judicial que puede, en caso de prosperar, cambiar el campeonato 2008 de Fórmula 1 16 años después de su finalización. Si bien la modificación de resultados por vías judiciales o extradeportivas es algo que ya se ha visto en otras disciplinas, en la Fórmula 1 nunca se produjo una situación de este tipo y, en caso de darle la razón a Felipe Massa, sería la primera vez en la historia del campeonato que un título se define por fuera de la pista. La demanda iniciada por el brasileño reclama no solo la proclamación como campeón, sino también una millonaria compensación económica, argumentando que la temporada de 2008 de Fórmula 1 es una injusticia histórica en el automovilismo y debe sentar un precedente para poder evitar situaciones similares a futuro, o bien avanzar en otros reclamos. Además de Massa, existen otros pedidos de revisión de resultados en Fórmula 1, como la definición de la temporada 2021 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, o la temporada 1981, cuyo título pide ser entregado, de forma póstuma, al argentino Carlos Reutemann. El caso Massa contra FIA y la Fórmula 1 ahora se encuentra en instancias judiciales, y será un tribunal de Londres el que decidirá si el piloto brasileño es el vencedor o no de la temporada 2008 de Fórmula 1. Desde FIA, FOM e incluso la dirigencia actual del campeonato se han mostrado abiertos a colaborar en el reclamo del brasileño, pero la última palabra la tendrá la justicia británica, que decidirá si Lewis Hamilton mantiene el que fue su primer título mundial de Fórmula 1 o se lo entrega a Felipe Massa. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También te invitamos a pasar por nuestras redes sociales y visitar el sitio web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor a nivel internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!